¡Oyeme, Moni! ¡Oyeme, mamacita! Me quedé sin palabras. ¿Pero cómo puedes decirme esto, Reina? ¡Ay, ya estamos al aire! ¡Ay, amigos! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenida, Moni! ¡Sale el sol otra vez! ¡Sale el sol cuando vienes tú! Y mira, te va a dar un resfriado, ¿no? ¡Ay, amiguitos! Pronosticamos lluvias. Me traje el tejido de la casa, estaba haciendo mi abuelita un mantel, dije, préstamelo, abuelita. Ahorita hago mi blusa. Vienes de lo más sexy, ahorita que entraste al foro, pero aparte con la actitud, así de... ¡Bienvenida! Tú acuérdate que sale el sol, y sale el sol con Moni. ¡Ay, Moni, evidente! ¡Bienvenida! ¡Qué bueno que estás aquí con nosotros! Como siempre nos tienes noticias. Hemos estado escuchando tantísimo sobre Juan Gabriel. ¡Ay, sí! Y cuéntanos qué va a pasar con el tema de su testamento y todo este rollo que se está escuchando. Lamentable situación lo que está viviendo la familia de Juan Gabriel, que Juan Gabriel es un personaje queridísimo por todos los mexicanos y que la familia estén peleándose por... Y son muchos millones, son 40 millones de dólares. No, bueno. Sí. Pero ahí te das cuenta que, ¿cómo no? Entre más dinero, más quieres. Pero yo creo que todavía falta un fallecimiento más por parte de la familia de Juan Gabriel. Yo creo que viene falleciendo uno de los hijos o uno de los hermanos de Juan Gabriel, que va a acabar en tragedia eso. Lamentablemente, yo creo que va a haber como unas tres o cuatro demandas contra el albacea, que es el legítimo, y yo creo que le salen todavía dos hijos más. ¿De plano? Sí, que lo más raro es que Juan Gabriel, pues, decían que era... Pero ya con tantos hijos. O sea, que la historia apenas comienza. Sí, yo creo que... Como novela, mamá. Como novela. Yo creo que nos vamos a aventar fácil todavía un año, hablando de Juan Gabriel, que en paz descanse, que está con Dios, pero lamentablemente esto va a acabar muy mal, con muchas demandas, sin poder reclamar su dinero, y todavía viene falleciendo uno de los hijos o uno de los sobrinos de Juan Gabriel por una tragedia. Bien lo dices, que en paz descanse. Ya déjenlo descansar al pobrecito. Oye, Moni, por ahí escuché que me dio muchísima tristeza, porque aparte se me hace una chava encantadora, talentosa, muy completa, que Selena Gomez está enferma de lupus. Sí, pobrecita. Selena Gomez últimamente se ha estado en tratamiento de lupus. Dicen que ha tenido muchos problemas en cuestiones de canto, de su mente, muchos nervios. Yo creo que por eso rompió con Justin Bieber, por eso no trae una estabilidad en cuestiones de la gira, por eso la suspendió. ¿Pero qué va para su carrera, futuro? Yo creo que su carrera se viene componiendo ella para el mes de marzo o febrero, febrero o marzo, y ella se recupera totalmente de su enfermedad. Próximamente ya la vamos a estar viendo con novio nuevo, que es uno de los One Direction. ¿One qué? One Direction. Esa es la actitud One Direction. Pero podría ser como su hijo, ¿no? ¿O no? No, pues son de la misma edad. Selena debe tener unos 24, ella tiene unos 24, 25 años. Yo pensé que era más grande ella. Yo creo que ella va a traer pareja y ya la vamos a estar viendo mejor que nunca y otra vez haciendo gira y sí va a venir a México. Oye, y uno de los cantantes que yo admiro, su voz, son de esas voces que cuando la escuchas de verdad sí te hacen vibrar y te llegan a poco o no. La voz de Alejandro Fernández es un espectáculo. Yo lo que quiero es que no esté así, hombre, con tantas jarras y tantas cosas que se ponen, luego me da miedo que pierda la voz. No, y últimamente las cosas que estaban diciendo de él que sí va a salir del clóset, que sí es gay, o por las fotos que estuvieron sacando en Las Vegas y mil comentarios que han sacado. Alejandro Fernández, te quiero con el alma, te mando bendiciones. Vente conmigo, vámonos de rol ahí por ahí. No le andes creyendo a esa gente. No se crean cosas, amigos. Yo no le veo a Alejandro que ahorita en este momento sea gay ni que vaya a salir del clóset. No, qué va. Yo creo que nos va a dar la sorpresa que a lo mejor se nos viene casando para el mes de diciembre o en marzo con esta Carlita o con una de sus novias jovencitas. Así que para quitarnos ya toda la duda de que si es gay o no. Pero se puede divertir él. Que sea feliz. Sí, él tiene todo el derecho al mundo. Ya con cinco hijos, tres matrimonios. Pues qué mal. Ya tienes cinco hijos. ¿En serio? Cuatro, cinco. Que se divierta, pero que se sienta bien con lo que él está haciendo. A mí se me hace extraordinario. Es un talento andando. Un besote, Alejandro Fernández. Sí, que nos siga cantando mucho. Ven, Alejandro, te invitamos aquí. Sí. Oye, Moni. Ven para acá. Ya a ver, tienes muchísimos seguidores. Sí. Aquí no sabes la cantidad de recados que te mandan. Y yo te quiero preguntar porque las redes sociales preguntan, la gente pregunta, ¿qué ves para Venezuela próximamente? ¿Van a salir adelante? ¿No saldrán adelante? Dinos, por favor, buenas noticias para toda la gente de Venezuela. Sí, acuérdense que Venezuela es un país, ahorita, algo castigado por toda la situación que está viviendo. Acuérdate que el ser humano te puede aguantar todo, menos el no comer. Cuando tú le quitas la comida al pueblo, inmediatamente se va a levantar. Así que yo creo que Venezuela, desde el día de mañana, miércoles, amigos, desde este mes de octubre, durante siete meses seguidos, van a poder salir de esa dentadura que lamentablemente ya tienen más de 15 o 16 años sufriendo por cuestiones del primero el chavismo, ahora con el presidente Maduro, que yo creo que van a tener que salir por medio de un golpe de estado o una situación fuerte. Acuérdate que cuando tú estás muy, muy dolido en tu pueblo, tienes que tocar fondo y levantarte, no te puedes levantar de la mitad para arriba y yo creo que después de mañana va a haber cosas muy importantes en el país de Venezuela y ya para el mes de abril completamente se quitan de todo ese problema, de esa dentadura tan fuerte que los está sometiendo. Pero van a tener que llegar a situaciones muy, muy fuertes. Muy drásticas, sí, muy drásticas. Bendiciones, los quiero. Hablando de la güera, la güera, ronquita, que es de ella, que es de Paulina Rubio. Paulina, te quiero con el alma, que acaba de tener su bebé precioso que está estrenando programa. Últimamente se han estado diciendo muchos los rumores que se va a divorciar del Jerry, de su marido, bueno, su novio es del Jerry. El Jerry, que tiene 30 años y ella tiene 46, ahora tenemos amigos que acaba de tener un bebé con él y cree, pues ella tiene sus 45 años, pues es normal de que tengas tus problemas en cuestiones hormonales y que te pelees mucho, pero ahorita no los veo que se vayan a separar, yo creo que más adelante van a seguir todavía con cuestiones de problemas o pleitos, pero le van a seguir, pero ya no te veo más hijos, Paulina, que andaba diciendo que quería otra niña, yo quiero un niño de 30 años. No, Paulina, yo creo que, es que siempre cuando tienes un recién nacido en casa, hay este efecto en la pareja como que hay cierto alejamiento por un tiempo, ¿no? Pero yo siento que Pau. Pero los dos días ya tenían padres, o sea, Jerry ya tenía dos hijos y Paulina ya tenía uno. Pues por eso, añade, si le añades más ingredientes. La hormona, la hormona está todo. No, Pau, aguanta, 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 y otro como Jerry no te vas a encontrar. Es un rey, ¿verdad? Sí, y aparte dicen que vive bien lejos, ¿no? Nosotros también... Y vive para ella. Y vive para ella. El Jerry, el Jerry, el Jerry. Nosotros también queremos aguantarnos, Moni, pero de las malas vibras. Ay, claro. Y del mal de ojo, porque ya dice que hay gente... Yo creo que me cuesta trabajo pensar en eso, me cuesta trabajo pensar en las malas. Pero no lo has sentido que de repente llega alguien y dices, no me gustan. Oye, acuérdate que cuando te duele mucho el tobillo o el pie es que te están haciendo brujería, que se te caen las cosas de la mano, o que te tropiezas, o que se te levanta mucho el cabello, dices tú, qué raro. ¿Qué pasa? Hay cosas que no te salen, que dices tú, qué raro, no me salen las cosas. ¿Qué podemos hacer? Podemos prevenir eso. Claro, vamos a conseguir una veladora blanca, así, de este tamaño. Nos vamos a conseguir una foto, así como la traigo yo cuando estaba chiquilla. Una foto nuestra. Sí, claro. Oye, pues sigues idéntica, ¿eh? No te digo porque me caes bien, está idéntica. Vamos a poner detrás de la foto tu nombre completo, fecha de nacimiento y todo lo que deseas. Salud, trabajo, bienestar. Y le vamos a poner... Salud, trabajo, bienestar, sí. Debajo de la veladora, así como está, ya el plato forrado con papel aluminio, le vamos a poner un vaso con agua alrededor y vamos a hacerlo esto en pleno martes, o sea, hoy. Y vamos a conseguir un limón, vamos a exprimir el limón completito, que se haga así como un jugo de limón. Y abre así. Se abrió esto con limón, ¿no? Vamos a conseguir azúcar morena, preferentemente morena. ¿Por qué morena? Porque es más fuerte. Esta la vamos a hacer como si fuera un espoliante. Vamos a conseguir tequila o ron. O sea, un aguardiente. Un aguardiente. Le vamos a poner esto, ya me olió fiesta. Nada más que por favor no se lo tomen. No se lo vayan a tomar, cuidadito. Y le vamos a poner azúcar, como si fuera una pasta, lo revolvemos y este día martes nos vamos a meter a bañar y te vas a conseguir un jabón que sea de color verde, preferentemente el que tú quieras, pero que lo veas verde. Ajá. Te vas a bañar con ese jabón y después te vas a tallar en todo tu cuerpo con el azúcar, el limón y el tequila o el ron en todo el cuerpo. Te duras como unos tres minutos, te enjuagas y te bañas. Y después saliendo de bañar, prendes la veladora, le rezas a un Padre Nuestro, a un Ave María, le pides al Arcángel Miguel que te proteja de todas esas energías y te libera completamente. Después de eso te vas a poner una loción de naranja o de siete machos en todo el cuerpo para que corte completamente todo. Todo, todo en tu cuerpo te pones spray de esto. De naranja está fácil conseguirlo, vamos a rociar. La flor de naranja. ¿Y esta para qué era? Esta es la flor de naranja. Ah, la colonia. La colonia flor de naranja. ¿Puedo ver a qué huele? Ay, delicioso. Tiene delicioso. Y te prometo que hoy... ¿Y aquí qué guardaste? ¿Nada? Aquí venía mi foto. Ok. La tengo que estar guardando. Y esto lo hacemos cada cuánto tiempo. Cada, preferentemente, una vez al mes para quitarte todas esas energías negativas y con esta pócima, al momento que tú te estás tallando, te vas quitando todas esas cosas que la gente te dice, ay, mono, ¿y por qué tiene cuerpazo? Ay, porque así nací. Y entonces ya te quitas eso. Ya te vas quitando todo y prendes tu veladora. Al momento que se acaba la veladora, tú la quitas, tiras el vaso con agua a la calle, guardas tu foto en la cartera otra vez y ahí la dejas y vas a ver que mínimo, perdón, mínimo unos tres meses se te va a estar quitando todo. Es que me dio frío. Es que anoche estaba... No, es que chula, si sales así, ¿cómo no? Bueno, cualquiera te va a dar angina de pecho. Desde anoche estaba así, pues me agarró un aire colado por ahí. Ya lo sé. Sí, esto se te inflamó la angina, ¿eh? Sí, últimamente como que traía angina de pecho. Sí, pero ya está ahí. A ver si me contagias un poquito de desinflamación. Sí, andaba así, pero primero muerta, que sencilla y aquí estoy. Muchísimas gracias, Moni. Gracias por haber estado con nosotros. ¿No se los otros que entrar? Sí, si Dios quiere el fuego, les voy a traer una receta buenísima para ya casarnos. Últimamente faltan muchos hombres. Faltan muchos hombres. Perfecto, entonces nos vemos el jueves. Sí, claro. Gracias, Moni.